El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en videoconferencia con la presidenta, aseguró que su país respalda la lucha que libra Argentina con los fondos buitres. La asombrosa excursión de zamba, la serie de animación que se emite por la señal pública Paka Paka, fue nominada a los premios Emmy Kids, ceremonia que se desarrollará el próximo 20 de febrero en Nueva York. La presidenta puso en marcha el nuevo sistema federal de medición de audiencias, cuyo fin será medir en todo el país el rating de la TV Argentina. Funcionará con hardware y software aportados por la Universidad Nacional de San Martín. Empezó la veda en Bolivia. Los cierres de campaña mostraron a Evo Morales seguro de ganar la reelección, a Samuel Doría Medina dispuesto a retener Santa Cruz para la oposición y a Jorge Tuto Quiroga pronosticando una sorpresa que le permitiría quedar segundo. Carlos Salvador Bilardo, quien integró como vicepresidente la lista que perdió por amplia mayoría a las elecciones en Estudiantes de la Plata el sábado último, ahora dijo que quiere ser presidente de la AFA.